Hola, buenos días, soy Francisco Ortizia Conca Rojas, promotor de educación artística de la coordinación R006 del municipio de Isla Huaca. El día de hoy vamos a ocupar un material que te mostramos en casa que son lápiz, goma, acuarelas, algodón, agua, pincel, tapito y hojas blancas. Vamos a realizar una actividad que se llama el árbol de la vida. ¿Cómo se realiza? Vamos a ocupar, en este caso, la de una persona que queramos, su mano. Vamos a agarrar, con nuestro lápiz la vamos a dibujar, algo más o menos así. Ya que está trazada la mano, vamos a ocupar nuestros pinceles y nuestras aguardas. Vamos a empezar a mojar el pincel, con el color café, que es el color del árbol que vamos a realizar. Posteriormente, ya que esté todo pintado, vamos a ocupar nuestras pequeñas bolitas de algodón, cometeciéndolas junto con la pintura de las pastillas que vamos a ocupar. En este caso, el follaje es color verde. Hacemos la bolita y empezamos a hacer la imagen del follaje. Como si fuera el follaje del árbol y así consecutivamente hasta terminar nuestro follaje. Ya que utilizamos el algodón, las pinturas, el pincel y el agua, nos va a quedar algo más o menos así. En donde ocupamos el color café para la mano, el verde para el follaje del árbol, el azul como el cielo y un pequeño horizonte, que es el color verde, para simular que es el vaso. Ya por último, si tenemos la fotografía de nuestra persona, o yo, la ponemos aquí en medio, donde la pegamos y la podemos enmarcar para tener vida en nuestro cuadro para la casa. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Gracias.